3 y 2 la cuenta, lanzamiento de Zen, el roletazo de Hit la bola, no puede manejar en esta oportunidad Chan va a llegar la séptima carrera del conjunto panameño, también la octava, así que sigue la línea señores entre el jardín central y el jardín derecho, va a picar de Hit señores se va contra la pared, llegará la decimosegunda carrera del cuadro panameño y se va a anclar señores Araúz en la segunda doblete Gracias por ver el video